¡Sí! ¡Vaya tenare! Saludos señores, saludos, saludos, saludos. Miren, ustedes pueden apreciar, esta fue la presentación de Alex Bueno, el pasado sábado en las fiestas patronales San Antonio de Padua, en el municipio de Tenares, totalmente abarrotado el lugar, una presentación sumamente monstruosa. Cabe señalar que Alex Bueno es uno de los artistas más queridos de la República Dominicana, que tiene una trayectoria envidiable, por lo que mantiene ese público vibrante donde quiera que se presenta. Y ahora mismo se encuentra sumamente pegado. Alex Bueno es una estrella de la República Dominicana que en un momento, pues, tuvo una situación que hasta lo sacó de los escenarios. Ya todos conocemos esta historia del artista Alex Bueno. Pero bien, vamos a hablar de lo que pasó aquí en el municipio de Tenares en esta presentación el pasado sábado, y es que muchas personas, muchos fanáticos y miembros de la prensa, comunicadores, reporteros, pues, se quejaron por la forma que actuó este artista, ya que no permitió que lo grabaran en esta actividad. No conocemos cuáles fueron las razones que motivaron a Alex Bueno a prohibir que miembros de la prensa, comunicadores, reporteros de la provincia Hermanas Mirabal y de la zona no lo grabaran en esta actividad que ofreció en el municipio de Tenares el pasado sábado en las fiestas patronales que se desarrollan desde el 4 al 13 de este mes de junio. Bueno, estamos en espera de que algún miembro de su equipo, su manager, pues, se refiera a este tema, ya que esto ha provocado una situación alarmante en el municipio de Tenares, las redes sociales, catalogando a este artista como arrogante, como prepotente, entonces queremos conocer de la voz del manager o alguna otra persona representante de él, cuáles son las causas por la cual no se dejó grabar en el escenario en el municipio de Tenares. Solo personas del público lejano pudieron grabar al artista, como ustedes pueden notar en estas imágenes que estoy presentando, pero, repito, miembros de la prensa, reporteros gráficos, comunicadores del municipio, de la provincia, no pudieron grabarlo porque el artista no se lo permitió. Es una situación que queremos que sea aclarada para que no se manche la imagen de este artista tan querido, tan amado por los dominicanos, que realmente es un fenómeno. Bueno, todas sus canciones, tanto bolero, merengue, como bachata, han sido éxitos y entonces nosotros creemos que el municipio de Tenares se merece una explicación del por qué el artista Alex Bueno no permitió a los miembros de la prensa, a los comunicadores, a los reporteros gráficos que le grabaran en su presentación en el municipio de Tenares el pasado sábado.